Aventuras de San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque yo crecí en la calle San Miguel, en Centro Habana, Cuba. Aventuras de San Miguel. 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 Aventuras de San Miguel Un programa lleno de emociones y alegría Vamos a viajar, reír, llorar y recordar No olvides suscribirte a mi canal Y nos vemos con más Aventuras de San Miguel No olvides suscribirte a mi canal